Muy buenos días Guillermo, a la mesa de trabajo, aquí estamos en la zona de Playa Grande, aquí están ubicados muchos de los boliches de Mar del Plata y lamentablemente tenemos que volver a reportar otro ataque en la puerta de un boliche. Todo inició acá, estamos en Mr. Jones, ese es el lugar, en la zona de Playa Grande, acá miles de jóvenes se dan cita noche tras noche, sobre todo en este mes de enero, para poder disfrutar obviamente de sus momentos de recreación, pero no aprendimos nada, lo venimos escuchando y siguiendo muy bien en este contexto donde se lleva adelante el juicio de Fernando Baez Sosa, evidentemente hay algunos sectores, vamos a decir todos, de la juventud que no aprende de los ejemplos. Acá se inicia una pelea, como bien indicabas vos, estamos hablando de Alfieri Huelega Fresno, es un jugador juvenil de básquet del club Racing que justamente emitió un comunicado para repudiar este hecho y todo inicia en este boliche donde un grupo de personas, estamos hablando de jugadores que miden 1,80, 1,90, son muy llamativos, es un jugador de origen africano que comenzó a ser agredido de la nada, es lo que reportaron sus amigos, justamente por sus características, le decían Negrito, ¿qué te pasa Negrito? Y una provocación que se fue caldeando a lo largo de la noche y que cansados de estos agravios deciden irse, bueno, agarran este recorrido, estamos, decimos, en la zona de Playa Grande, suben la escalera, suben la loma y a unas cuadras de ahí comienza nuevamente a escuchar Negrito, ¿qué te pasa? Negrito, vení. Y es entonces donde, según la declaración de los amigos de este joven, dijeron, bueno, lamentablemente tuvimos que responder, nos enojamos, ya habíamos llegado al límite, nos fuimos del boliche para no pelear, no siguieron y ahí se inició la pelea. Dicen que entre 8 y 10 personas, una patota compuesta por esa cantidad de personas, los atacaron, ellos eran 3, comenzó una pelea en la que lamentablemente terminó en estado de inconsciencia, termina la pelea, se sientan en el cordón de la vereda y ahí lo vieron que estaba mal, que no respondía. Lo trasladan hacia el hospital de niños, aquí en Mar del Plata, lo atienden ahí, lo lograron estabilizar y lo derivaron al hospital intersonal, no es de Mar del Plata, es de Berazategui, insistimos, juegan Racing. Lo llevan al hospital intersonal, estuvo internado unas horas en observación y le dieron el alta en las últimas horas, ya se radicó la denuncia al Inadi y nuevamente insistimos, tenemos que reportar este tipo de hechos donde el alcohol, la noche, termina de cierta forma, que en algunos casos puede resultar muy grave, esto se sabe cómo empieza, nunca cómo termina y hace dos días nada más también reportábamos otro hecho de estas características entre turistas que se trenzaron a golpes, hubo rotura de cuero cabelludo, cortes con cuchillos, la verdad es que está bastante caldeada la noche en Mar del Plata y ahora este caso en el que además se agrega racismo y donde el club ya comunicó que se hizo la denuncia anterior. Esa es la cuestión central, el inicio de la pelea, porque el inicio de la pelea es la provocación por su color de piel y otra vez aquello de Negrito y si recordás lo que pasó la semana pasada en el juicio de Fernando Baez Sosa...